Para mí ser periodista es salir a cubrir una historia, pero darla desde el punto de vista de quien la vive. Mi mayor responsabilidad es contar una historia con transparencia, pero mi mayor desafío es tener que ser imparcial ante el sufrimiento y la injusticia. Practico periodismo humano. Puede que yo esté de un lado del micrófono y usted el otro, pero al final somos iguales. Soy Melissa Sandoval, reportera del noticiero Telemundo 20. Gracias.